hoy vamos a hacer un otro tipo de retrato el personaje no está tan cercano y además como veréis ahí en la foto de la izquierda está mirando hacia abajo por lo que nos muestra muy pocos rasgos al ser un personaje conocido pues bueno es más fácil identificarlo el guitarrista tomatito y bueno tanto por la distancia del personaje y por su la inclinación de la cabeza que hace que tenga los rasgos en sombra podría parecer que es más sencillo y si verdaderamente lo es lo que pasa que tenemos que aprovechar esa esa facilidad que se supone que nos da una imagen con la luz tan fuerte y con los rasgos tan marcados pues para sacar mucha más fuerza de lo que sería un retrato frontal y aprovechar precisamente eso como veis hoy he empezado en la obra sin dibujo a lápiz he ido marcando unas líneas con el pincel como os he dicho otras veces un óleo sobre papel y va enmascarado con cinta de carrocero y bueno tampoco se puede emplear mucho óleo porque acaba embotándose la obra y se trata de hacerla en dos o tres horas como mucho un tamaño a tres y bueno la primera capa siempre la absorbe muy bien el papel es un papel especial para óleo y ya las siguientes pues van quedando más en la superficie y por tanto hay que tener cuidado porque cuando queramos dar luego un tono más puro nos va a costar mucho más trabajo si ya hay pintura yo suelo rascar algunas veces con la espátula precisamente para quitar el óleo que no me interesa como habéis visto prácticamente no he dibujado con lápiz empezado a aplicar manchas y ahora voy viendo un poco lo que me interesa de la obra es muy importante en este caso casi más el retrato del personaje y la expresión que la postura y bueno voy marcando como siempre un poco con líneas con lápiz y ahí estáis viendo que la guitarra la he puesto quizás demasiado baja es lo que tiene no hacer un dibujo previo que tengamos que estar modificando partes de la obra porque se nos haya ido un poco con el lápiz he marcado ahí con bastante fuerza donde se supone que tiene que ir la guitarra y bueno como sabéis me gusta llenar de pintura toda toda la obra no me conformo con ir pintando una zona que vaya quedando bien quiero que haya pintura por toda la superficie y bueno en el momento de que tengo todo encajado empiezo a usar el óleo en cantidad hay veces que me encuentro con que mi pintura está mucho más texturizada de lo que me gustaría porque cuando vas a hacer un retoque ya queda queda de fondo la pincelada antigua y la zona donde se ha trabajado más quizás quede con muchos bultos y muchas imperfecciones en superficie pero bueno yo creo que todo eso va dando carácter a la obra como veis suelo trabajar con una con una imagen justo al lado y bueno dejo la imagen abierta esa foto alrededor tiene mucho más mucho más espacio pero claro así me permite a hacerlo de esta manera un poco a lo loco que en tener la información que hay a los lados de la cámara porque por ejemplo por la parte del hombro derecho según lo estamos viendo pues me queda un poco largo y entonces necesito tener la información de ese brazo a mí en principio no me importa sé que hay que tener muy claro lo que se va a pintar desde un principio pero bueno yo ahí me dejo llevar y que incluso la propia obra me vaya sorprendiendo hay veces que pintar de esta manera hace que quede mal y cuando lleva una hora pintando la vez que no va no vas a poder resolver de la manera en que querías o vas a tener que dejar que seque bastante para poder arreglarlo. Una cosa que me suele pasar porque suelo pintar muchos músicos es el problema de la guitarra. La guitarra es un instrumento que aunque parezca de los más sencillos será porque también toco la guitarra y soy aficionado tiene una geometría y unas formas que en el momento de que sale algo mal o no es simétrica o la parte del fondo de la guitarra no está bien compensada o equilibrada por lo menos a mí me choca mucho y tengo que hacer la guitarra con mucho cuidado. Seguramente otros instrumentos que no controlé si los pintor no me fijo si le falta alguna pieza o si es más alto es más largo o más ancho pero con la guitarra sí. Con la guitarra si no es natural a mí por lo menos me incomoda mucho y tengo que llevarla al sitio y hacerlo lo mejor posible. Hay que tener en cuenta que este retrato puede medir unos 5 o 6 centímetros entonces no permite hacer muchos detalles aprovechando que es una figura con unas luces tan marcadas pues bueno la pincelada siempre queda bien. No me ha puesto a prueba en hacer un día un retrato donde no quede la textura de la pincelada. Sé que hay artistas que le gustan y que intentan que no quede esa textura. Pero bueno aquí precisamente estoy con la espátula quitando un poco de esa textura porque demasiado nos impide y sobre todo que el óleo está fresco y donde quiera dar pinceladas nuevas se va a mezclar con la pincelada de abajo y no me va a permitir conseguir el color que quiero. Como veis ya se va viendo más o menos la forma de lo que estoy pintando. Ahora es cuando empiezo a corregir lo que está más alto, lo que está más bajo. Es el momento antes de empezar a buscar los detalles. También se puede ver que no está perfectamente equilibrada la guitarra con la altura de la cabeza. No está digamos que tan agachado ni tiene la guitarra tan cercana a la cara. Ahí me he dejado llevar con mi primer impulso a la hora de hacer este retrato. Que alguien esté un poco más elevado con respecto a la guitarra o menos no debe de importarnos. Seguramente durante ese concierto se haya movido muchísimas veces el guitarrista y no sea algo importante. ¿Debería de tenerlo perfectamente encuadrado? Pues sí, pero como ya he dicho en otros vídeos, yo hago esto para divertirme, para explorar, para ver qué puedo conseguir. Si funciona bien y si no funciona, pues ni subo el vídeo ni muestro la obra y la acabo dejando en la carpeta de las obras que no nos satisfacen. Pero bueno, por eso me doy la libertad de que si la guitarra tiene más distancia de la cabeza de lo que viene en la foto, pues a mí tampoco me importa. Hay recursos para resolver poniendo un poco más de chaqueta, de camisa y no se ve raro, nadie se va a dar cuenta, no pasa nada. Aquí estoy mostrando un poco más el detalle de la mano en esa zona de la guitarra, que bueno, me molesta un poco porque mi medio de grabación es el teléfono móvil y por las luces que tengo no puedo estar enseñando sin brillos la obra. Tendría que tener una iluminación más acorde, preparar mi estudio para hacer este tipo de vídeos, pero bueno, por eso hay muchas veces que se ven como zonas blancas que no son blancas. Es el brillo de la luz que tengo aquí en mi estudio. Habrá que ir solventando todo esto con el tiempo porque viendo el vídeo pues no me agrada demasiado el resultado que da ese tipo de brillo. Cuando se tiene la obra adelante es mucho más interesante porque el brillo dependerá de donde esté situado. Y precisamente eso da una textura muy bonita del óleo sobre el papel. Aquí ya con el pincel fino voy buscando detalles, sacando cosas que no me interesan, tratando de buscar el parecido. Y bueno, aquí está la obra ya terminada o tal como yo la veo terminada por hoy. Aquí una foto en general, como os he dicho, con brillos que no me interesan, pero bueno, ya haré mejores fotos y os las enseñaré. Gracias. 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 Gracias.